Mientras que mi madre Te voy a encontrar Con mi linda madre Allá en el cielo Con mi linda madre Allá en el cielo Mi madre despierta Está en el cielo Ella ya no duerme Al saber que sufro Pero yo le digo Que duerma tranquila Ángeles del cielo Me estarán cuidando Ángeles del cielo Me estarán cuidando Mientras que mi madre Está en el cielo Yo estoy llorando Volviste la vida Cuando yo me muera Me voy a encontrar Con mi linda madre Allá en el cielo Con mi linda madre Allá en el cielo Ya no lloraré Ya no lloraré Ya no sufriré Padre querida Ya no lloraré Ya no lloraré Ya no sufriré Padre adorada No lloraré 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 No lloraré